Hola a todos. Güey como cada semana. Fágo me y fágo vos la siguiente pregunta. ¿Tan los hogares asturianos suficientemente protegidos frente a emergencias domésticas cada vez más sofisticais? Emergencias domésticas. Hoy, el ataque de un dron. ¿Qué podemos esperar hasta Güey de un vecín enfadado? Que echarle silicona en la cerradura a nuestra puerta, para luego tener que avisar a un cerrajero de emergencias y tener que vender un riñón o un fiu-papagai. O como mucho, que secuestrarle a nuestra familia, matárela a palos, descuarticárela y meterle los cachinos en un arcón congelador. Pero todo esto no llena, comparado con lo que podía representar un ataque desde un dron. ¡Un dron! ¡Dios mío, un dron! ¿Qué hay un dron? Buena pregunta, Monumento. Verá usted. Pues un dron y un artefacto volador non tripulado. Y si el nuestro vecino sovia, puede utilizarlo con la peor de las intenciones. Por ejemplo, puede usarlo para bombardearnos con cucho y pulines. Y como el caso de esta paisana, violarla su intimidad. Acompáñeme, señora. Emergencias domésticas. Hoy, el ataque de un dron. Repelé el ataque de un dron en un je difícil. Solo fe falta tener una batería antiaérea en casa. ¡Ay, madre! Pero yo no tengo batería antiaérea en casa. Yo lo que tengo es el apapitaurus. Señora, yo tampoco tengo una batería antiaérea en casa. Pero seguro que usted tiene todos los pies para construir una. ¿Y cañería? Necesito cañería. Cuando murió el miome, tuve saliendo un tiempo con el fontanero. Mire usted. Va a traerme un tramutubu de medio metro de largor, por 3 milímetros de gordor de pared y 15 centímetros de diámetro. ¡Ah! Y tráigame también un codo. Bueno, voy a ver lo que encuentro. Espera ahí, ¿eh? ¿Valdrá esto? Está bien. Ahora necesito desodorante en aerosol. ¿N aerosol? Sí, señora. No se apollina, coño. Desodorante en spray. ¿Entendiólo ahora? No tengo. Ni tampoco del otro. No uso. No fue falta que lo juré. ¿Oiga una cosa? ¿Nun desearía el fontanero un bote olvidado en el armarín del váter, eh? Aquí tienes, don Chus. Me recuerda tanto al fontanero. Y usted también. Vaya con el fontanero. Viva bien armado el castrón, ¿eh? Bueno, ¿quiere algo más? Sí. Un mechelo. ¡Eso llévalo siempre encima! Tengo mis vicios. ¿Hecho algo en falta? Unos visillos. Unos visillos. No, señora. Munición. Algo que disparar, coño. Ay, madre, pues yo no sé con qué disparar. Como no sea con unos huevos. No, no. De eso nada. Huevos ni tocalos. Necesitamos algo más contundente. Porque hoy es el dron. Pero mañana puede venir el paisano. Metralla asturiana, señora. Metralla asturiana. Y ahora solo nos queda buscar el emplazamiento. Poner el cebu y esperar. Emergencias domésticas. Hoy, el ataque de un dron. ¿Y qué hacemos mientras esperamos? El fontanero y yo solíamos... Señora, que yo estoy aquí en una misión. Mírelo. Mírelo ahí está. Mírelo. Ahí viene. Pásame el bazooka. Venga usted. ¿Qué? ¡Guau! Vio, señora. Cayó como un mirlu. Ya lo vi. Ya lo vi. Y ahora, si tiene narices el vecín, que venga por él. Emergencias domésticas. Hoy, el ataque de un dron. Soy Chus Norris. Y espero vos a todos en la próxima entrega de... Emergencias domésticas. No me faltéis. Y ahora, si me disculpa... Tengo que marcharme. No me faltéis. ¡Gracias! ¡Gracias! Niño 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 ¡Gracias!